Música Jefe nuevo laredo, que pronto se le olvidó Que andábamos de patero, hace tiempo interillón Ganándonos el dinero, traicionando a la nación Música Hoy porque trae un informe, y trae la ley en sus manos Se olvida aquello que el hombre, que una vez le dio la mano Cuando la lancha me andaba, se volcó y se anda volando Música No me recuerdes pasado, hoy tengo mucho dinero Y me salto trabajando, ahora tengo muy buen puesto Me iba a llevar prisionero, pero a ti prefiero muerto Música Sabe que estoy desarmado, que se no tenga pendiente Por morir había soñado, en las manos de un valiente Y que ganara otro grado, que luciera entre su gente Música A su bristo la echó mano, matándola a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos, que en su rostro se veía Como que se estaba riendo, de lo que nunca creía Música Así que ya lo mató Se quedó muy pensativo Música Y se apuntó al corazón También pegándose un tiro Para que quiero la vida Si mate a mi buen amigo Música